¿Quemarías una cabra gigante de paja con el riesgo de ser llevado a la cárcel? ¿Pasarías Nochebuena en KFC? ¿O te gustaría pasar una Navidad colorosa en la playa? Yo soy Mr. Topo y hoy te traigo 10 curiosas tradiciones navideñas. Mientras en muchas partes del mundo los niños esperan con ansias la llegada de San Nicolás o el Niño Jesús, en Cataluña y Aragón, los niños se preparan para golpear un tronco a cambio de regalos. Sí, el cagatío, o tío de Nadal, o tronco de Nadal, y no, no se trata de Rafael Nadal, es un tronco de madera con dos o cuatro patas de palo y un rostro sonriente pintado. Esa tradición navideña que comienza el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, las familias comienzan a darle de comer al tronco cada noche y le colocan una manta para que no pase frío. Llegada las físperas del 24 de diciembre, los niños le dan golpes al tronco con palos mientras cantan canciones animando al mismo para que defeque. Sí, así como lo escuchas, para que defeque los regalos, que generalmente son chucherías, turrones o frutos secos. Los árboles de Navidad se adornan con bambalinas, guirnaldas, estrellas y luces, y también con telarañas, ¿no? Pues déjame decirte que sí, en Ucrania tienen la costumbre de adornar sus árboles navideños, o como lo llaman ellos, yalinka, con una araña de juguete y telarañas falsas, además de todo lo usual. Esto proviene de una leyenda popular de finales del siglo XIX que cuenta que una pobre viuda con varios hijos pequeños al llegar a Navidad no tenía dinero para comprar los adornos para colocar en el yalinka. Por eso, adornó un árbol que había frente a su humilde cabaña, colocando entre sus ramas frutas y nueces para festejar la llegada del niño Jesús. Cuando todos dormían, unas arañas que estaban entre las ramas tejieron una enorme telaraña, que al amanecer se había convertido en hilos de oro y plata. Volviendo al tema de la araña en el árbol, según la tradición, el niño que encuentre la araña escondida en el yalinka recibirá un regalo extra, o será el primero en buscar su regalo. Si te gusta el pollo frito y el ambiente navideño, Japón sería ideal para ti. Esto es porque gran parte de los japoneses celebran cada Navidad comiendo en KFC. Aunque no te recomiendo que los dejes para última hora, ya que es habitual ver largas horas de personas rezagadas en los establecimientos de KFC durante horas. De hecho, hay quienes reservan unas semanas antes. Pero, ¿de dónde crees que salió esta tradición? Para responder esto, tenemos que remontarnos en el año 1974, cuando se lanzó una campaña publicitaria en todos los establecimientos KFC de Japón, llamada Kentucky for Christmas, La cual se trataba de hacer un pack de menú navideño, que originalmente estaba dirigida para aquellos extranjeros que pasarían la noche buena en ese país. Como los japoneses no tenían la costumbre de tener cenas navideñas, dado que solo el 1% de la población es de religión cristiana, terminaron adoptando esta peculiar tradición que se mantiene hasta el día de hoy. Mientras muchos se imaginan o pasan la Navidad roteados de nieve y frío, en Australia es todo lo contrario, ya que estas fechas coinciden con el verano, por lo que los residentes prefieren celebrar la Navidad en las playas. Suena un poco insual, pero apuesto a que más de uno se le antojaría. Por lo general, las comidas familiares se convierten en barbacoas al aire libre, acompañadas con deportes acuáticos, y si tienes suerte, puedes ver a Papá Noel surfeando algunas olas. La cabra de Navidad es uno de los símbolos más antiguos en zonas del norte de Europa. Su origen puede relacionarse con el paganismo germánico. Un ejemplo de ello es que en el siglo XVII, jóvenes se disfrazaban de cabra y salían a las calles, cantando y haciendo bromas. Actualmente es un adorno típico presente en los árboles de Navidad, llevándole incluso a versiones mayores en las calles de las ciudades, ya que en 1976, un publicista llamado Steve Gablen, tuvo la idea de hacer una versión gigante de la cabra navideña, y colocarla en la plaza principal de Jeblet, una ciudad en el centro de Suecia, con la intención de atraer compradores y clientes en esa época. El monumento midió 13 metros de alto y pesaba 3 toneladas, por lo que se convirtió en todo un éxito. Pero en Nochevieja, alguien quemó la cabra, dando inicio a dos tradiciones, la de construir la cabra y la de intentar acabar con ella. Desde ese entonces, se ha construido la cabra cada año sin falta, de las cuales ha sobrevivido en 25 ocasiones para ver el año nuevo. La mayoría de las veces ha sido incendiadas, en otras ocasiones destrozada en pedazos y atropellada, incluso una vez intentaron llevársela en un helicóptero. Por último, como dato curioso, en el año 1985, entró en el libro de récord Guinness, como la cabra de paja más grande del mundo, siendo esta quemada en enero. Vaya forma de celebrar un récord Guinness. Actualmente, también existe un streaming 24-7 para poder ver a la cabra. En la descripción te dejo el enlace del canal. En República Checa, durante las fechas navideñas, algunas de las mujeres realizan un ritual tradicional y muy particular, para saber si se casarán en los próximos meses. El cual consiste en salir de su casa, te dan la espalda a la puerta de la casa y tiran un zapato por encima de su hombro derecho. Si la punta del zapato cae apuntando hacia la puerta, significa que sí habrá boda. De lo contrario, tendrá que esperar un año más. Si eres una persona supersticiosa y quieres saber si te casas el año siguiente, ya sabes lo que tienes que hacer. En Groenlandia, existe un grupo de pueblos indígenas llamado los Inuits, que preparan un platillo muy peculiar para sus grandes celebraciones, como bodas y la noche de Navidad. Esta comida se prepara vaciando una foca lo más que se pueda, que servirá de recipiente para almacenar alrededor de 500 alcas, un ave marina común de aquellos lados, sin ningún tipo de preparación o aditivos. Una vez insertadas las aves dentro de la foca, procurando que no quede aire dentro de la misma, se procede a cocerla para luego dejar fermentar el contenido durante 7 u 8 meses. Pasado este tiempo, se sacan las aves, le quitan las plumas y se las comen crudas. Este platillo nace por la necesidad de sobrevivir al duro invierno en aquellas latitudes, ya que la cacería escasea y tener una reserva de kiviak hace la diferencia entre sobrevivir o no al invierno. A pesar de su origen, para los Inuits es una exquisitez que no falta en grandes ocasiones. Apuesto a que preferirías quedarte con el pollo KFC, ¿cierto? El 5 de diciembre, un día antes del día de San Nicolás, se da inicio a una serie de desfiles donde se representan a los espíritus de las montañas de Krampus y Perstein, en Salzburgo, Austria. A diferencia de San Nicolás, que viene a traer regalos a los niños que se portaron bien, el Krampus viene en busca de los niños que se portaron mal durante el año para llevárselos, y el Perstein, por otro lado, vendría a espantar el invierno. Ambas criaturas tienen un aspecto demoníaco, con cara diabólica y patas de cabra, pero la diferencia es que los Perstein generalmente son blancos. En estos desfiles, los jóvenes del pueblo se visten como estas criaturas, y tallan máscaras de madera de aspecto aterrorífico. Si así celebran la Navidad, no me quiero imaginar el Halloween. ¿Recuerdas la tradición en Suacía de querer quemar la cabra? Pues resulta que no son los únicos, en Guatemala existe una tradición cultural-religiosa llamada la quema del diablo, que se celebra cada 7 de diciembre, porque pasado 9 meses de esta fecha, se conmemora el nacimiento de la Virgen María. Este ritual remonta al siglo XVI. Los gotemaltecos asistían a la procesión de la Virgen de Concepción, y como en aquel entonces no había alumbrado eléctrico, hacían focatas y prendían antorchas para alumbrar el camino. Poco a poco, la tradición se fue transformando, hasta llegar al punto donde se incluían fuegos artificiales y piñatas con forma de diablo para quemar. Ahora, ¿qué significa esta quema del diablo? Para los gotemaltecos, significa el triunfo del bien sobre el mal. Dicen que el diablo se esconde entre las cosas viejas que se encuentran en los hogares, por tal razón se sacan y se queman, simbolizando la purificación. Interesante, ¿no? ¿Cómo reaccionarías si al llegar a la entrada de tu casa, encuentras un montón de platos rotos? Pues déjame decirte que si te encuentras en Dinamarca, eres muy afortunado. Los daneses tienen la tradición de acumular durante el año los platos que ya no quieren usar, para luego, el primero de enero, estrellarlos en la puerta de la entrada de sus amigos o seres queridos. Esta acción es una muestra de cariño y buenos deseos. Aquel que tenga más platos rotos en su entrada ese día, tendrá el mejor año de todos. Aunque espero que esto no haya sido una estrategia de marketing por parte de las empresas de vajillas. Y cuéntame, ¿cuál de estas tradiciones te pareció más interesante? ¿Sabías de la asistencia de algunas de ellas? Déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en un próximo video.